Hola, soy Alejandra Otero y aquí les van algunas de mis recomendaciones para Clímax Les voy a recomendar una película que se llama Wonder, en español es extraordinario Es con Julia Roberts y Owen Wilson, ¿no? Sí Y a ver, es una película que yo la vi cuando estaba embarazada y lloré tanto Después me di cuenta que todo el mundo llora y no era porque estaba embarazada Porque la película es demasiado buena Hablas de un chamo, un chamito que nace con una deformidad en la cara Y bueno, es toda la historia este chamo, no les voy a spoilear ni nada Pero está demasiado bien contada De verdad, véanla, se la recomiendo a todo el mundo y les va a encantar Una serie, me costó mucho recomendarles una sola serie porque veo muchas series Y hay muchas series buenas Pero me decidí por una que seguro ya la vieron y si no, por favor, véanla Es la serie de Luis Miguel Luis Miguel, todo el mundo sabe quién es Luis Miguel Toda la vida escuchamos Luis Miguel, pero nunca supimos los detalles de su historia Y ahí la van a ver completa Además ven unos personajes como el papá que es este español Que básicamente lo explotó desde que era chiquito para que se convirtiera en la estrella Que es hoy en día Y yo siempre he hecho broma con que yo soy igual con Paulina Yo voy a ser como el papá de Luis Miguel Y el que, Paulina, joder, vamos, haz un chiste, vamos, nada de jugar, quítate juguete Pero bueno, ya lo van a ver y si les va a gustar porque la serie está demasiado rica Esa es Paulina riendo Un disco, no, no les voy a recomendar un disco sino una banda Les voy a recomendar una banda colombiana que se llama Monsieur Periné Es brutal, a mí me encanta porque es como una banda pop Pero también tiene como jazz y swing y tiene covers de temas que ya conocen Y es una chamala que canta Las canciones son buenísimas De hecho busquen una que se llama Nuestra Canción Buena banda Libro, un libro, un libro, un libro que les voy a recomendar Un libro que les voy a recomendar Es La Otra Isla de Francisco Zuniaga A mí me encanta Francisco Zuniaga en general Todos sus libros, además, muchos son como novelas policiales, detectivescas y tal Esta es una La Otra Isla La Otra Isla, La Otra Isla La Otra Isla además es ambientada en Margarita, es de allá Y bueno, por ese lado me encanta por todo lo que tiene que ver con Margarita La historia, las peleas de gallos Está demasiado bien escrita Léanla y ahorita me estoy leyendo Adiós Miss Venezuela No me lo he terminado y por eso no se los recomiendo, pero también está buenísimo Les voy a recomendar un restaurante que fue hace poco, que me encantó Últimamente no salgo mucho Por, bueno, toda la logística con Paulina Y tal, pero trato de ir a lugares Que sean amigables para niños Y este es uno, se llama Frijol Queda en la avenida principal de Bellocampo Es un restaurante mexicano Y es muy rico, comemos muy rico Además me recuerda esta cadena de restaurantes Gringos que se llama Chipotle Que la verdad es que es comida rápida, pero todo es como orgánico Y aquí también puedes elegir como armar tu burrito, tus tostadas Este es más restaurante, este es más restaurante Y está súper bonito, súper bien ambientado Y se los recomiendo Está muy buena, buena opción mexicana Bueno, estas fueron mis recomendaciones para Climax Espero que les guste Y bueno, cualquier cosa me cuentan Arroba Leotero Gracias Gracias Gracias